Bueno, estamos aquí en la Asamblea Nacional, vamos preparándolos juntos. María Arteaga Street, Calle Homes. Volcamiento de Gambones. La Gambada. Vamos a bailar la Gambada. Caletas Town. Leon Janismo. La Gambada. Y ahora, de la misma manera, mientras las van comiendo, porque ya está entrando el frío, entonces los gambones necesitan estar calentitos. Mientras los gambones están poniendo ese tiquitiqui, quien quiera bigote, ahí tiene un montón, se sacan el aceite, pasan los sermoneses y también, ¿esto qué es? ¿le mono cañuelo? Blas, almejín. Almejín. Almejín congelado, ¿eh? Almejín congelado, ¿eh? Almejín. Plinchito de lo que sea y en cualquier modalidad. Langostino, planche, el centollo, la coral. Burgay y yo son caracoles de la mar. Liburcú, calado de mar. Dejame, me jodí. Están ahí tiquitiqui. Déjalo, déjalo. Viñerismo. Déjalo, déjalo. Plin. He de decir que la campana está activada, pero bueno… Campanismo, severo aquí. una fuga aquí para protagonizar una fuga de este agrito. Ahí, ahí, ahí. Ahí donde está la manteca también. Aquí está ya el sistema de la jitopititín. Espera un momento. Es su aceite aquí para los salmonéis. Yeah. Hola, hola. Saludos a mi madre. Hasta la tarta. Hola, hasta allá. Si llaman antes el fornillo y me de chicote, no hay. No, la idea. La mandaba al carajo. Patar la boca por la escalera para abajo. Mira que vamos a hablar. Comer es un placer. Igual que fornicar. Así que comerse es amor en adoba. Vente para acá que te voy a enseñar. Como se come el oso de la mar. O me das pena o te denuncio. Tocame de casa y yo nunca renuncio. Hola, estamos aquí en... Vuelting and Vuelting. Vuelting. Gambones siguen ahí. Volketing. De cabrón. Volketing no está todavía con su pizza incorporado. No, 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 no. El aceite is not very hot. ¿Habemos que se ponga el amarillism? Amarillism. Amarillism. Su cebollita un poquito más... Vamos a probar a ver cómo se puede. Vamos a probar un salmoneig aquí. Miam. Salmoneig. Yeah, yeah, yeah. Eso es calentura. Es calentura. Los salmoneig están entrando ahí en su canal correspondiente. 37 y medio. Rebozados en su legal y correspondiente harina de pescado con el cuadrito. Yeah, amarillismo ahí. Harina de pescado de cuadrito de toda la vida. Las armejas. Comprado de escoudo. Salmoneig. Pedazo de fritada de salmoneig. Los gambones. Hombre, que chiquen. Eso habrá que darme. Qué buena. La vuelta es quinta. ¿De esa? Yeah. Llama. Pálamos. Llama. No. Entramos de nuevo en María Arteaga's Kitchen, Calle Coins. Frank Meiji incorporado al sistema de cocina. Ya estamos concluyendo. Almejismo. Ya está taca-taca. Ya el amarillismo se está convirtiendo en naranjismo. Y ahora... Salmoneig. Salmoneig ya frito. Y ahora... Pabias de congelen. De congelen. De callejón. Frizen pavias. Frozen pavias. Para de completar. Completar el sistema. Frank Meiji is making a lechuga. Bed of gumbo. Haciendo la camita a los gambones con unas lechuguitas. Que van a ir con los gambones. Taca-taca-taca. Alimte. Present alimentation. Present alimentation. Nutri... Nutri... Nutri-tips. Nutri-tips. Nutri-tips system for the people. The pavians. The pavians. The pavians and the salmones. The pavians. The pavians. The almejonians. The lechuguitas. Lechuguitas. Gumbones. Gambones. Esquerque. Gambones. To the plate. Despacios de almejic. Con pan rallé. Pan rallé. Especial. 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 Especial de pan rallé. Movement. Movement of the almejic. Remove. Remove. Remove, man. Yeah. Brassett, man. All right. He said... Roberto Ruiz. Yeah. Brassett. Brassett. Tiene Jane a rentar. Pedro Morene. Venta de armas. Yo qué. Va a dar más vueltas que José Ignacio Huertz. Arias Cañete, Plato Hondo y un pastel. Fabra, Esperanza, Aguirre. ¿Y qué? ¿Y qué? Wow. Asamblea de la FRAC. María Jack Street. Antonio Sánchez, cariño más esencial. Japanes que te diría. DJ DJ DJ. Rita Barbero. Bueno, estamos aquí en María Jack Street. Con Sergio Vargas. Caleta Sao. DJ Seth. DJ DJ. Emilio Pion Jack. Yo veo que va. Dan Belli. DJ Frutos del Islam. La Vera ahí con su camarita. Tiki Tiki. ¿Y esto quién lo paga? Y esto pues es una asamblea general. ¿Y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? En plazo y forma. Para tratar diversos asuntos relacionados con la última parte de la gira 2013. Vaso de la... YoPRAC. Vaso. YoPlai Collection. YoPlai Collection. YoPlai Connection. YoPlai. 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 YoPlai Connection. YoPlai. Esa está reforma. Subiditos. Vamos a... Tierra Blanca. White term. Tierra Blanca no pay. Tierra Blanca. Vamos a tratar los asuntos del día que son... Vamos a ver. El viernes 22 de noviembre, fiesta reivindicativa en Almería. Aprobado. Sábado 23 en Estepona, en la Asociación El Hangar, Festival de Andaluz. Aprobado. Ganja. Alza la tarta. Ganja. Diga. Después tocamos el viernes 29 con los ADS o los caramazó en Chiclana en la tuerca. Aprobado. La semana siguiente, la festa mayor reivindicativa de San Andreu. Aprobado. 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 Y por la noche tenemos el festival Freedom for All Andalus con los Canigos Sin Fronteras, con Marc Peñalón, con Nashari, 11007 y con, no sé, con Mazo Lente. Mazo. Y Xilena Criu y Oh Yeah. Aprobado. 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 Y la semana siguiente nos vamos a Two Sisters. Two Sisters. Darkling. 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 Darkling de Bluquete. Darkling. Darkling. Darkling de Bluquete. Es para Cantelli. Primer festival solidario de dos hermanas. Two Sisters. Viernes 13, entre otros grupos, ADS, 11007 y el sábado 14, La Frack, El Clank, Canico, Un Sintor Cera, The Monstruits. The Monstruits. Yeah, man. Y si no sale nada más porque no nos salga nada, pues seguimos en el último punto del día que es Gambones Plancha, Salmone, Almeja La Marinera, Hueva Liñá, Pavía, Queso. ¡Aprobado! 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 ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! Salme aquí. ¡Bien! 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 Se llevó todas las gambas. Se llevó todas las gambas. Hija de puta. Después de la asamblea, dura asamblea en que hemos discutido bastante. Pues estamos aquí ahora ya cada uno fumando un tabaquito. Durins de hueva. Durins de hueva. Yeah. De Piccadilly Circus. De Piccadilly Circus está ahí medio muerto. ¡Hueva medio muerto! ¡Hueva medio muerto! Todos... Si los platos están vacíos ya sabéis lo que ha pasado aquí. Acitunas del sur. Acitunas. Lo único que queda. Lo único que quedan las acitunas. Está. Ya, pa. Esa más en escalera. Densa escalera. Una pregunta. Alguien que tenga un taladro que me cuelgue esto. Taladismo. Que me cuelgue. Que me cuelgue. Cuarto año. Necesita una pequeña... Pues... Tienes que buscar una broca de azulejo. Que eso en verdad es un rollo. El azulejismo va al carajo. O sea, si se busca la junta... Ahí es donde se hace el líquido. A lavar las manos. No, la tengo bien, la tengo bien. A ver, a ver. De Gambian. De Gambian. De Springer. Caleta Dreadlocks. Carcutería Variable. Envíos. Envíos variados. Envíos con camiseta. Correo. Palencia. Castilla. León. Cintor. Dennis Al Capón. Mad Profesor. Acopla United. La pared de Marie Arteaga Street. La pared de Marie Arteaga Street. La pared de Marie Arteaga Street. Cruz Verde Antonio Martin Place of Birth Green Cross Green Cross Total Green Cross Antonio Martin Ultra Ortodoxismo Compartite Taliban Taliban of Carnival ¿Qué es lo que faltaba por ahí? Está todo resuelto ¿Del pareja de si hay algo? No, de mandarle con su pareja ¿La pareja es de la tata? ¿Este es de la tata? ¿En Mendoza? No, manda una camiseta a la Kirchner La de Siria ¡Claro! ¡Cambio! ¡Intelectual! ¿Ese nombre? ¿Lo estaría en 1978? Yeah Yellow Pigs Yellow Pigs Picos Ye Ye Grandes Conflictos Paul Royal Grandes Conflictos ¡Claro que estuvo a punto de cerrar la empresa! ¡Cabres! 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 ¿Cabres! ¿Carlo Pigsya? ¿Dónde estás? On the table Carlos, dinos Argo, Carlos. Además, hace mil años contribuyeron. Llaman, llaman, llaman. ¡Suscríbete!